Esta mañana en el poste ubicado en la calle García Moreno y Arturo Sández, frente al costado izquierdo del municipio de Girón, se produjo un conato de incendio en la red eléctrica. De pronto el fuego asomó ante la mirada de varias personas. En el ambiente se olió a caucho quemado y luego se desprendió una tapa. Mientras de ello ocurría, se hizo el llamado directo al 2275-102 de los bomberos, en tanto que un socorrista que estaba por el sitio, usando un extintor, subió a la terraza de la vivienda y logró controlar las llamas. En el área, el servicio eléctrico se mantuvo pero estaba inestable, manifestaron moradores. Personal de la empresa eléctrica llegó al sitio y reparó el daño. Manifestaron que no existió riesgo alguno para las viviendas. Hicieron el chequeo y cambio de las partes afectadas y todo volvió a la normalidad. Los bomberos manifiestan y recalcan la importancia de contar y tener a mano los extintores debidamente listos para ser usados y sobre todo usarlos bien. Así se evita que las llamas se propaguen y los conatos se conviertan en incendios. Gracias. 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 Gracias.